Con mi sonido de caliento, que sube, sube, sube la cara Queremos, 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 con un recuazo, un incendio Con mi sonido de caliento, que sube, sube, sube la cara Y el más grande, que el sol y el piche, yo puedo dar No me lo digan, eh, y el más grande, que el micro se escone Ya no me lo van, no me lo llevan Y el sube en aquel ole, con un recuazo y amigote Con mi sonido de caliento, que sube, sube, sube la cara Queremos, 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 con un recuazo, un incendio Con mi sonido de caliento, que sube, 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 sube la cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!